¿Y qué pasa, freaks? Soy Miki y este es Tony Hawk's Pro Skater High Definition. Y vamos a echarle un vicio un ratillo. Vale, primero de todo, elegir Seacutters Rondimulen. Yo siempre he sido de Rondimulen. Vale, tengo pasta. He jugado un poquillo al juego, nada, muy poco, eh. Primera y segunda pantalla. Vale, el dinero se usa para comprar trucos y trucos de skate. O sea, lo que sería, no sé cómo llamarlo. Bueno, es que sí, son trucos. Bueno, o sea, flips, variables, toda la pesca. La movida. Yo qué sé, es que son bastante feas la mayoría de tablas. Me voy a comprar esta. Eh... Vale. Y vamos a echarle un vicio. Bueno, vamos a empezar con la primera pantalla, que es la más típica. Eh... Ya lo tengo todo hecho, pero bueno, es para enseñaros un poquito el rollo. No sé si habréis jugado muchos al 1. Al Tony Hawk's Pro Skater. Wanda. Pero bueno, esto es un... Un remake. Toma, hostia. Vale, estoy jugando con mando de... De Xbox en el PC. Pero bueno. ¡Uah! Súper realista, eh, el juego. Bueno, a ver. Este juego es de hace muchísimos años. Era de la Play 1. Hay que imaginar. Madre mía. ¡Uy! ¡Casi! Lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene. Eh... Si no recuerdo mal. El Tony Hawk's Pro Skater 1 original. No tenía... En el... O sea, no se podían hacer manuals. Vamos. Y en este sí que se puede. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, el juego está... Vuelto a diseñar. Bueno, vuelto a diseñar, ¿no? Está... O sea, gráficos rehechos. Y... Lo típico, ¿no? ¡Uuuh! Hay... Pantallas de otros Tony Hawk también. No solo hay de... Del 1. Creo que hay del 3. Del 2. No sé si hay. Ahora lo miraremos. ¡Uuuh! Y bueno. ¿En qué consiste este juego? Para los que no hayáis jugado. Eh... Estáis en unas pantallas... Más o menos grandes. Esta es la más pequeña del juego. Pero bueno. Luego hay otras bastante más grandes. En las que tenéis varios objetivos que conseguir. Y... Toma, hostia. ¡Uuh! ¡Madre mía! Me acabo de escoger engar. Y... Bueno, pues... Eh... Según vais haciendo los objetivos. Pues vais desbloqueando mejoras. Vais desbloqueando nuevas pantallas. Eh... Podéis desbloquear nuevos personajes. ¡Poder, macho! Lo mejor es que me... Me pillo al Rondimulen. Y me pongo a hacer... Eh... Trucos... De Half. De... De hacer... Trucos de Street. Que son los que haría Rondimulen. O sea, ¿cómo sería este? Me gusta cómo están hechas las caídas en este juego. O sea, las caídas. No las hostias. Sino cuando caes... Eh... Bien. Se tambalea un poco y tal. Está bastante chulo. Y es eso, ¿no? Tenemos dos minutos para cumplir unos... Unas... Objetivos. Como serían estos, ¿no? Puntuación alta. Puntuación pro. Flipante. Encuentra el doble secreto. Obtene skate. Bueno, tal y cual, ¿no? Lo... Lo que hay aquí. Vale, entonces... Niveles. A ver qué niveles hay. Bueno, skaters hay... Hay algunos del 1. Hay otros de... De otros. Eh... No... No están todos los del 1. Creo recordar. Vale. Tenemos varios modos de juego. Skate libre. Supervivencia. Cabezona. No lo he probado. Carrera. Partida individual. Entonces... Escuela 2. La segunda pantalla del 1. Tenemos el hangar. El centro comercial. Que también era del 1. Venice Beach. Que si no me equivoco también era del 1. Cuesta abajo también era del 1. Marcel. También era del 1. Y... Luego tenemos el... El pack de... De... Tony Hawk Pro Skater 3. Que yo no me lo he comprado. Como veis he jugado bastante poco. Así que... No... No sé. No. Tampoco costaba... 4 euros. O algo así. 3, 4 euros. 5. No sé. Y no. No me apetecía comprarlo. Así que... Me lo pillé para rememorar un poco tiempos pasados. Yo a este juego... Le pegué un vicio impresionante cuando era pequeño. Pero... Muy bestia, eh. Estoy hablando de que yo aún estaba en primaria cuando salió este juego. Imaginaos. Para mí era... El primer juego de skate... Que jugaba. Al menos en 3D, por decirlo de alguna manera. Porque... A ver. Había jugado a juegos de... De skate de estos... Pero más tipo de... De... O sea, alguno de estos... Antiguos, ¿no? Y... Joder, macho. Apuro un montón. Y claro, este fue el primer juego de skate que yo probé. Así... Eh... Más... Currado. Bueno... No currado, sino... Bueno, en 3D, ¿no? Para... Por decir algo. Y... Me encantó. Me encantó. Y tenía un amigo con el que quedábamos muchísimo para jugar este juego. Nunca nos lo compramos. Lo jugábamos pirata. Porque en esa época pasaba poco dinero por nuestras manos. Y... Y... Madre mía. Vaya vicio que nos pegamos. Luego ya salió el Trasher. Trasher Skate & Destroy de la revista Trasher. Y... Buah. A ese sí que le pegamos un vicio impresionante. Que a mí... Eh... Me gusta más el Trasher que el Tony Hawk. Es un poco más realista. A ver. Tampoco puedes hablar de realismo en estos juegos. Porque al fin y al cabo... O sea... Si fueran... Muy realistas... O sea... Era difícil en esa época hacer un juego realista. Era difícil. Luego ya más adelante... Pues... Con el avance tecnológico y tal... Empezó a salir... Eh... Skate. Que Skate es un juego... Muchísimo más realista. A ver. Mmm... Yo patiné de pequeño. No os creáis que... O sea... De joven. Era pequeño. Era joven. Os estoy hablando de cuando tenía... Catorce, quince años. Madre mía. Pues no ha llovido. Tampoco patiné mucho tiempo. No... No me pasaba las tardes ahí. Bueno... Durante un tiempo sí. Salía bastante. Pero nunca llegué a ser bueno patinando. Con... Con el skate. Con los patines... Mmm... La verdad es que llegué a ser bastante bueno. Bueno. Y... Eso, ¿no? Pues... Eh... En su época el Trasher era... Intentaba ser más... Eh... Realista que... Que el... Que el Tony Hawk. El Tony Hawk era de estos de hacerte... Ahí... Tropo cientos mil trucos seguidos y... Y... Caer tan pancho, ¿no? Y conseguir millones de puntos. Eh... Vamos a cambiar de nivel. Y el... Skate... Ahí el skate. El... 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 Trasher. Era más de... De... Pues haz este truco aquí. Era más de repetir muchas veces el... El mismo truco hasta que te salía en un sitio, ¿no? Era... El rollo este de... ¡Clávalo! Y... Costaba. O sea, no... Aquí si te dicen... Haz un Hellflip... Por encima de... De tal. Pues... ¡Pum! ¿Sabes? Lo haces y ya está. Y se acabó. En el Trasher era más complicado. Era más complicado porque tenías que hacer bien la secuencia de bot... Bueno, secuencia de botones. Tenías que... Eh... Saltar bien. Tenías que hacer bien el truco y tenías que caer bien. O sea, no... No era tan fácil como darle a un botón y ya está, ¿sabes? Y grindar era mucho más complicado, ¿no? O sea, no podías hacerte tanto rato de grinde. ¿Sabes? No era tan fácil mantenerse grindando en... En una barra. Ir haciendo cosas. Y luego en el skate, pues más de lo mismo. Lo que pasa es que el skate ya estoy hablando de muchos años después. O sea, el skate 1... Salió... Pues igual 6, 7 años después del primer Tony Hawk. O más, ¿eh? Es que no sé, estoy hablando de memoria, ¿no? Oh, vaya hostia. No me acuerdo. Y al skate 1 también le pegué un vicio en su día importantísimo. Al skate 2 jugué bastante también. Y el skate 3 lo jugué muy poco. El skate 3 me lo... Ahora no sé si... No, creo que... Que ni me lo llegué a comprar. Jugué a la demo y ya está. Que no porque no me gustara, ¿eh? Sino porque... Ya era un poco más de lo mismo. No innovaba casi nada. Del 2 al 3 sí que... O sea, del 1 al 2. De skate sí que había bastantes innovaciones y... Cosas chulas que hacer. Habían cambiado toda la ciudad. Y con todo y con eso ya no era lo mismo que el 1. Porque el 1 era el nuevo. Era... El rollo este de... 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 Que vaya juegazo no sé qué. Que me acuerdo de... Eh... Salió la demo bastante antes de que... De que saliera... El juego, ¿no? Y... Eh... La demo lo que... Podías... Estabas en el... En el primer skate park. Y tenías media hora para... O sea, primero hacías un mini tutorial que era un poco pesado la verdad. No sé si me han dado otro nivel. Si me han dado otro nivel lo probaremos. Mmm... Sí. No. No me lo han dado. Completa 5 objetivos del hangar. Vale, pues vamos a hacer... Algo más. Es que como estoy hablando mucho tampoco estoy muy concentrado. Ehm... Bueno, pues eso, ¿no? En el... En el skate 1. En la demo. Estabas en el... En el skate park. Tenías que hacer un tutorial que era bastante pesado. Pero bueno. Cada vez que... Que empezabas la demo lo tenías que hacer y era lo que tocabas. Y luego tenías pues... Mmm... Media hora. Bueno, media hora contando el tiempo que estabas con el tutorial. Para jugar. ¿No? ¡Buen! Y... Y... Era del palo de... De estar con los colegas en casa. Porque yo era el único en esa época de mis amigos. Que tenía la 360. Y... Y de estar ahí todos... Del palo. Va. Me toca a mí. Y uno hacía la media hora. Luego al siguiente. Va. Pues ahora me toca a mí. Otro media hora. Y todos mirando, ¿no? Y... Y vamos haciendo eso de... Cada uno jugaba una vez a la demo y nos lo íbamos cambiando. Y... Madre mía. Era... Era la hostia. Qué época. No sé. No sé cuándo salió el skate 1. No... No hace tantos años, eh. Es del 2000... Es que... No sé. Ahora... Diría 2003. Pero es que no estoy seguro, la verdad. Eh... Me cago en... Otra cosa que... Muy diferente, eh. En este. Si caes en un rail. Por muy mal que caigas. Si le das a... Al triángulo en el caso del mando de la Play. O a la Y en el caso del mando de Xbox. Pues... Grindas. Y ya está. En el skate, por ejemplo. Igual que en el Tracer. Tenías que caer bien en el Grim. Porque si no... No grindabas. O sea, no... Te pegabas una hostia y ya está. Y por eso... Mola tanto. Porque es como más complicado, ¿no? No es tan fácil hacer millones de puntos. ¡Wuuh! ¡Wuuh! Aparte que aquí los trucos de Special. Que es cuando se te llena la barra de Special. Pues haces una combinación de botones. Que yo ahora mismo con Roddy Mullen no sé cuáles hay. Eh... Y te pones a hacer el cafre a lo loco. Y haces trucos que son infumables. O sea, son una ida de olla. ¡Ah! Mierda. Ah, no he cogido la letra. Bueno, da igual porque seguro que me faltaba alguna más. He vuelto a no hacer nada, ¿verdad? Efectivamente, no he hecho nada. Vale, vamos a cambiar de modo. Para ver algún otro modo o lo que sea. A ver, vamos a probar el modo Supervivencia Cabezona. Y lo vamos a probar en el almacén. Y eso, ¿no? Yo... Si me tuviera que quedar con uno de estos juegos. O sea, Tony Hawk, Trasher o Skate. Sin duda alguna me quedaría con el Skate. También es injusto porque es el más nuevo, ¿no? Pero bueno. Luego salió el... Había un Tony Hawk que me gustaba bastante. Vale. ¿Qué diferencia hay entre...? ¿Qué pasa? Que si me caigo pierdo o...? Que no tengo ni idea de qué diferencia hay. Igual... Eh, 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 eh. Cabeza. No sé, va subiendo el porcentaje este. Ah, me va aumentando el... La cabeza de tamaño. ¿Cómo va la cosa? Es que no tengo ni idea. Uf. He caído. ¿Veis? ¿Veis? Va aumentando el tamaño de la cabeza. Y cuando hago los trucos y consigo puntos, eh... Baja al cero. O sea, vamos a probar a ver qué pasa si sube al cien por cien. Es que no tengo ni idea de qué va este modo, la verdad. Pues... ¿Cuál era el...? El... El... Tony Hawk... Eh... Uno que tenía un ocho en el título. Skate no sé qué. O no sé qué skate. Es que no me acuerdo para nada del nombre. Pero ese me gustaba mucho. Porque incluía un modo en el que ralentizabas el tiempo y hacías los trucos con el joystick. Vale. Te explota la cabeza cuando llegas al cien por cien. Y... Acabas sin cabeza. Ajá. Caída de olla, ¿no? ¿Qué cosa más rara? No sé. Trecientos pavos. Ahí va. Ahí va. Sube bastante rápido, eh. Opa. Y... Ese juego estaba chulo también. A ver, era muy flipado. Era del rollo este de... De... De hacer muchos trucos y toda la pesca. Pero no era tan, tan flipado como los otros... Tony Hawk's. No sé. Estaba... Estaba bien. Tenía... Tenía su chicha. Y ya os estoy hablando de que era un juego de 360. O sea, no era ni de Play 1 ni de Play 2. De Xbox standard, claro. Vale. Probablemente tenga problemas de copyright con el vídeo este porque no he quitado la música ni nada. Pero es que realmente como... Solo va a ser un... Un vídeo, no voy a hacer serie ni nada. O sea, simplemente lo estoy probando para que lo veáis. Eh... No me molesta para nada. O sea, además... Lo único malo... O sea, lo malo de que... De que te salte el copyright en un vídeo. Para los que no... Colguéis vídeos y tengáis curiosidad por saber qué pasa. Simplemente es que... Lo que hace eso es que... Pues... Quien demanda tu copyright, ¿no? O sea, quien... Quien te está diciendo que el copyright es suyo. Simplemente pasa a tener los beneficios que se consigan con ese vídeo. Lo... Ahora crece mucho más rápido de la cabeza. Lo que me gusta mucho es que la música es la misma que en el 1. No sé, es... Es una chorrada. Pero... En su época es que lo jugué tanto que me llegué a aprender las... Las canciones de memoria. O sea, era un vicio impresionante. Y no sé, me hace recordar tiempos pasados, ¿no? ¡Wuuh! Vaya hostia. Y bueno, pues es eso, ¿no? O sea, si... Si te... Si te salta el copyright... Lo que pasa es que... Los beneficios de ese vídeo, de visitas y tal... Pues van a ser para... Para quien haya... Eh... Para el... Que tenga el copyright del vídeo. Eh... ¿Qué es lo malo de...? Mierda, petao. ¿Qué es lo malo de eso? Que hay mucha gente que se aprovecha... Y... Demanda copyrights... Eh... Vídeos... Que no son suyos. De hecho, a mí ya me ha pasado con varios vídeos. Y claro... Eh... Cuando te pasa eso... Pues... Puedes... Eh... Poner un... Una notificación a YouTube diciendo que el vídeo realmente sí que es tuyo. Pero es que con vídeos de videojuegos... O sea, tú no puedes decir que todo el contenido es tuyo porque no es tuyo. O sea... Las compañías lo han hecho y... Y... Tienen el copyright del juego. Pero... Eh... Si no es la compañía la que demanda el copyright... Y es un particular... Tampoco ellos tienen el... El... O sea, no... No... No tienen copyright de nada. Pero claro, es un poco especialito. Igual... Eh... Denuncias a otro por haberte pedido el copyright sin tenerlo. Y hay problemas y... Y... Aquí vamos a probar. Vamos a probar a Tony Hawk, ya que es su juego, ¿no? Je... En la escuela. Y bueno... Bueno, que esto es la escuela... Sí, eh. Ah, claro que con el Tony Hawk no he hecho nada. Bueno, pues nada. Vamos a hacer cosillas. Y eso, ¿no? Igual hay movidas de copyright... Es... Es un rollo. Lo del copyright en YouTube es una mierda porque hay gente que se aprovecha y... Y... Y es complicado demostrar que es tuyo y que no es suyo, ¿no? O sea... A ver, con las compañías como Ubisoft, Capcom... Por ejemplo... El primer vídeo de Devil May Cry que pulse... Que colgué... Eh... Me... Me ha salido una notificación de que tengo... Eh... O sea, de que hay contenido de Capcom en... En el vídeo. Y evidentemente, pues eso es verdad. Por lo tanto... De ese vídeo ya yo no tengo el copyright. A mí me da igual porque yo no tengo... Ni tengo partner, ni tengo... Monetizados los vídeos. Así que... Me da bastante igual porque es que yo... Aunque el... Los derechos fueran totalmente míos yo no me iba a beneficiar de ese vídeo. Al menos de momento. A ver... Si más adelante... Eh... Pues... Firmo partner con... Con alguna... Con alguna compañía, pues mira... Entonces ya sí que me empezaré a mirar bien el tema. Pero ahora mismo... O sea... No me molesta que Capcom... Pues... A ver... Es que... Tampoco puedo hacer nada. No sé... Es su juego, ¿no? Pero bueno... No sé muy bien cómo va la cosa realmente. Porque al fin y al cabo... El juego es suyo, pero el contenido... Eh... O sea... En parte es suyo, en parte es mío. Porque yo estoy... Comentando... Estoy jugando... Pero bueno... No... Realmente si las notificaciones de la compañía... A ver... Es lo que hay... No te puedes quejar... Por ejemplo... Con... Con el Far Cry 3... Eh... Me saltó el copyright de Ubisoft... Pues vale... Es lo que hay... Mmm... A cascarla, ¿no? Pero que te salte el copyright de... 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 De una... De unos youtubers alemanes... Que no han hecho en su puta vida... Un vídeo de... 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 O sea... El copyright de mi vídeo... Pues... ¿Cómo que ellos tienen el copyright? ¿Qué me estás contando? O sea... Para empezar... Eh... No tienen nada que ver... Con ninguna de las compañías... Que está involucrada en el juego... Ni con la música... Ni con nada... Son... Son... Bloggers... Alemanes... Pero van por ahí... Pidiendo copyright de vídeos... Porque... La gente no se queja... Y así es una tajada que se llevan ellos... Es tío... O sea... Sois unos hijos de puta... Es que no tiene otro nombre eso... Sois unos cabronazos... Pero hay gente que lo hace eso... Hay mucha gente que lo hace... Y yo no me fío de denunciarlo... Porque... Si no se... O sea... Si Youtube no lo tiene muy claro... Como... Ellos tienen un huevo de suscriptores... Y tú no... Y toda la pesca... Pues igual me llevo yo un strike... ¿Sabes? Y... Paso... Paso... Más que nada... Porque es que ni... Ni me estoy lucrando yo de los vídeos... Ni por las visitas que tengo... Se están lucrando ellos... Pero me toca los huevos... La verdad... Me toca bastante los huevos... Pero bueno... Son cosas de Youtube... Y de momento... Son cosas que no me voy a mirar... Porque no... Ahora mismo... No me interesa nada... 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 Y si se llevan un céntimo o dos céntimos al año por mis vídeos... Pues mira... Que se los metan por el culo que quieres que te diga... Me da igual... Pero bueno... A ver... En partes... Es una mierda... Pero bueno... Es lo que hay... Pues... Por cierto... La canción que está sonando ahora mismo es de Marilyn Manson... Qué recuerdos... Fue una de las primeras canciones que escuché de Marilyn Manson... A partir de ahí... Lo conocí y empecé a escuchar cosillas... Sí, no... Esta es de Marilyn Manson... Creo que sí... Igual ahora estoy metiendo la pata... Creo que sí... No sé... Y bueno... Pues... No sé... Esto es un poco... Tony Hawk's 1 en HD... Hemos hablado un poco de temas de copyright... Supongo que a la mayoría os interesará... Y... Y hemos hablado de juegos de skate... Mmm... No sé... Espero que os haya molado el vídeo... Venga... Adiós... Freaks... Ah... Por cierto... Si tenéis alguna pregunta de... De funcionamiento de YouTube... O algún tema de... De copyright... O de partner... En lo que yo pueda... Os ayudaré... Así que preguntad sin problemas... Vale... Venga... Adiós... Freaks...